¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, aquí típico día normal y corriente que son las 3 de la madrugada y estás en VTT dándolo todo Ahí delante está Pepa, aquí estoy yo y es el primer día que bueno, la verdad es que iba un poco tocado de cabeza, ya llevamos desde la... uy, espera, espera que viene bajadita Voy a meterle, ahí va Vale, pues entre que iba tocado de cabeza y un poco jodido y tal pues no me apetecía mucho hacer vídeo así que bueno, al final digo que hemos venido a jugar y vamos a darlo todo Ya llevamos 3 horitas y hoy nos van a salir pues cerca de 100 kilómetros casi sin repetir ruta Ahora os voy a enseñar un poco por donde estamos pasando Pues hoy día complicado, bastante intenso y yo creo que muy beneficioso porque hoy yo creo que estoy notando un poco el trabajo de fuerza y de carga que estamos haciendo estos días con Arroba Rugadea, mi entrenador, con trabajos de fuerza, etcétera y hostia las piernas lo empiezan a acusar con lo cual, es verdad que estamos haciendo entreno conjunto con Pep pero lo tengo ahí a todo el rato a 100 metros, 200, medio minuto tal, ¿no? Con lo cual hoy aprovecho para decir ponte musiquita ve tirando haz como si fuera entreno solo y vete concienciando que esto en Lisboa por la noche te va a pasar Hashtag a Lisboa revienta irás tirando y de repente te tirarás 100, 50, 80 kilómetros solos y tendrás que darlo todo con lo cual he creado una lista de reproducción en Spotify que se llama Power Songs San Juaneras dejo el link aquí abajo porque es la típica canción que cuando vas petao no puedes más te da subidón entonces la de Running San Juanero hay un poco de todo pues está en estas Power Songs San Juaneras es para cuando eso no puedes más y dices necesito 40 minutos te roquen las venas, nena pues aquí abajo la tenéis esta es la ruta que el otro día os dije que nos parecía que seguía pero que de noche el camino se hacía estrecho no habíamos podido ay, mira, mira mira aquí está lleno de conejos yo creo que cuando sale un conejo de estos lo único que tienes que hacer es seguir para adelante porque a la que frenas frena se pone a correr delante de ti y casi que es peor porque se te acaba metiendo dentro de las ruedas y si tiras para adelante pues ya se acaba apartando que si no te la acabas metiendo pues esto para los que la queráis hacer es una rutilla muy fácil que sale del río vosotros y que va tirando pasa por Poncada por Santaco por toda la costa y cuando sigues acabas llegando hasta Monturnés de Albañas yo creo que la tirada desde desde que hemos salido son unos 40 kilómetros 30 y largos y volver otros 40 más es muy llevable muy rodable solo hay 3 o 4 trocillos que se estrecha y es bastante imperdible bueno 4 y algo de la mañana debemos ir por el kilómetro 80 ya volvemos a estar aquí de vuelta a Barcelona y joder la verdad es que hoy las piernas arroba rugadea me está dando caña cabrón señal que estamos haciéndolo bien supongo bueno esto lo controlaste pero digo que sí porque las piernas aprietan como no me habían apretado en días perdón así que bueno a tirar a tirar a tirar ahí está arroba iron triax a ver si me pillo y entrenamos un poco pep cabrón hoy has apretado más tú es que yo voy más flojo voy a estar mal tú porque estoy apretando navidad pues yo tío voy tirando pues la verdad que hoy ni rueda tú no la he ni olido no todos los días vamos a estar a tope no la he ni olido hay que tomper me cago un nena dice que va dice que va flojo yo creo que lleva un motorcillo en el culo esto es porque ahí de donde se le enturelló hacen un buen espatec al lado al lado o no o no es al lado hacen ahí un espatec muy bo y un fuet y una botifarra y una llangunisa por eso va también cantando de lo que sé como se quería bueno yo no lo sé a mí me lo han dicho un día se me cayó la pastilla del jabón al suelo y yo no la recogí por si acaso digo a ver si me van trabucar y el trabucaire le llaman el trabucaire todo el entreno este y toda la cosa es para el postureo para nada más es para hacer la foto y que Pep pueda subir a Twitter su foto y yo pueda subir mi vídeo a ver oh fatal tío mira que cara tienes pero cara de dormido otra venga va bueno no sube esta no tío queda fatal pues sube esta sube esta yo también estoy mal pues nada casi 5 de la mañana entreno listo día duro han salido menos kilómetros de los que tenían que salir el ritmo no ha sido especialmente bueno no pillaba Pep ni de coña pero el entreno bueno porque al final he soleado bastante es decir he hecho bastante parte solo lo he aguantado bien me he puesto mi musiquilla me he imaginado como sería ir de noche ahí en la Madrid-Lisboa aquí está la bici que está entera aquí estoy yo que estoy entero y listo o sea la ruta la dejo aquí abajo en la descripción para quien quiera ver lo que hemos hecho ahora a desconectar unos días a Lanzarote a entrenar fuerte y a cambiar un poco la cabeza que ya toca el hashtag a Lisboa me revienta preparando una Powerade y un forz Madrid-Lisboa 775 kilómetros no listo séptima planta momento de irse a K a K a K a K